Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de histórico porque es un formato que hace mucho tiempo que no tocábamos y es un mazo agresivo, sencillo, rápido y bastante eficiente. Estamos ante Red Deck Wins, el mazo rojo que gana, digamos. Tenemos una monoroja agresiva típica con muchas de las cartas que ya conocéis de los anteriores estándares que digamos que en histórico pegan bastante fuerte y sin demasiado misterio. Yo creo que es una buena apuesta para llegar a Mítico, sinceramente, si jugáis formato histórico y además teniendo en cuenta una cosa aquí es que el formato histórico, la gran ventaja que tiene es que una vez que te has montado el mazo, el mazo vale más o menos para siempre. Irán sacando nuevas colecciones y nuevas cartas, pero generalmente los mazos de histórico pues suelen ser bastante perdurables en el tiempo, no como en estándar que te prohíben una carta, te han destruido el mazo o hay una rotación en septiembre y te quedas sin mazo. En histórico, bueno, muchas de estas cartas rojas que estáis viendo aquí delante las hemos estado jugando, primero en sus respectivos estándar, como decía antes, y luego durante años prácticamente en histórico, ¿no? Bueno, os comento un poquito, vamos a hacer el Deck Tech como siempre, es decir, explicamos las cartas que lleva y el porqué. Es un mazo muy sencillo, como digo, no es complicado de jugar. Y debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar directamente a Magic Arena. Creo que es un mazo bastante acertado, como digo, tiene mucha, mucha pegada y tiene respuestas contra algunas de las principales estrategias del formato histórico. Vamos a ver, primero, Cabecilla Temerario, esta carta que salió este verano en Jumpstart Horizontes de Histórico, realmente hace un efecto bastante bueno que se aprovecha muchísimo en este mazo, es lo que quiero decir. Por uno es un 1-1 prisa, bueno, tampoco se puede pedir mucho más a una criatura de coste 1, pero es que lo importante es su habilidad. Ahora, cuando entra en juego, una carta de criatura de tu mano gana la habilidad de prisa de forma perpetua, además a tu elección, ¿no? Así que las criaturas grandes que lleva el mazo las vas a poder meter con prisa más adelante. Así que no solamente es por ser un 1-1 prisa, él, por un maná, sino por dar prisa a otra criatura importante que puedas jugar más adelante. Acompañada de nuestro queridísimo Talay, Javier Domínguez, el jugador español campeón del mundo, al cual le dedicaron esta carta que tiene su rostro, tiene su imagen, no sus bíceps, ni ese cuerpo serrano que tiene ahí, pero sí su cara. Otro 1-1 prisa por 1, que además también tiene a dañar primero, y hasta ahí dirías, pues tampoco está mal, ¿qué más se le puede pedir a una criatura de coste 1? Pues mira, no se le puede pedir más, pero lo tiene, y lo que tiene es que siempre que el campeón ferviente ataque, otro caballero atacante objetivo que controles también gana más 1-0. El cabecilla temerario desgraciadamente no es un caballero, pero este mazo lleva más caballeros. Os lo digo por si estáis pensando, vale, entonces ¿con qué hace sinergia? Hace sinergia consigo mismo, ¿vale? El campeón ferviente, con otro campeón ferviente se dan más 1-0 mutuamente, y con otros caballeros que lleva el mazo que ahora iremos viendo, ¿vale? Además, te cuesta 3- activar las habilidades de equipar, y eso es relevante en un mazo que lleva Filo Asqua. Imagino que os habéis fijado ya en que este mazo lleva Filo Asqua. Es seguramente uno de los mejores equipos de la historia de Magic, que en estándard lo reventó, o sea, en estándard fue brutal, el estándard de Filo Asqua fue un estándard que sabías que cualquier mazo con rojo te podía ganar la partida en el momento menos esperado porque te iba a pegar de 10 o de 12 alguna criatura suya, gracias a Filo Asqua, que además se puede jugar por 6, pero lo normal es que la acabes jugando por 2 o por 3 de mana, ¿no? Como suele ocurrir en muchas de las partidas. Bueno, tenemos Kumano contra Katazan. Me alegra muchísimo que una carta de Kamigawa, que además es poco común, que ni siquiera es rara o mítica, se te ha hecho hueco de una forma tan fuerte en los mazos rojos agresivos. Es una carta de doble cara, ¿vale? La cara principal es Kumano contra Kakazan, es una saga que hace cosas en cada uno de los 3 turnos. Primer turno, cuando la juegas, cuando entras al juego, básicamente lo que hace es un daño, ojo, esto es muy importante, a cada jugador y a cada planeswalker, cuidadito que mata muchos planeswalkers esto, así que cuando se quedan con un contador de lealtad de los planeswalkers, esto los mata, además del dañito que hace. En el segundo turno, lo que hace es darle más uno, más uno, a la siguiente criatura que juegues, bueno, a la primera criatura que juegues ese turno, así que eso viene muy bien para el primer turno hacer Kumano y segundo turno, alguna criatura de coste 2 que entra potenciada con ese más uno, más uno, y luego en el tercer turno se exilia y vuelve a dar la vuelta, y vuelve como un 2-2 prisa, ni más ni menos. Si no tuviese prisa no podría atacar, ¿vale? Porque al volver a entrar en juego, todas las cartas entran con lo que se conoce como Mario de Invocación. No pueden atacar y no pueden activar sus habilidades si son criaturas. Bueno, el caso es que Kumano contra Kakazan es una carta que me gusta muchísimo y me encanta verla en formato histórico haciéndolo bien. En el coste 2, como hemos visto, el coste 2 tiene que ser muy importante en este mazo porque el cabecilla temerario incita a un follow-up, es decir, a que venga una criatura, a que venga algo a continuación, ¿no? Así que el turno 2 va a ser importantísimo, dado que esta carta es de turno 1, y por supuesto el Kumano contra Kakazan, que necesita una buena jugada de turno 2 para darle ese contador más 1, más 1 permanente. Pues sí, tranquilos, que el coste 2 en este mazo viene muy fuerte. Primero, emisaria del árbol ardiente. Emisaria árbol ardiente, mejor dicho. Por 2 es un 2-2, el mana es híbrido, pero bueno, como el mazo mono rojo puedes pagar dos mana rojos sin problemas y ya está. Cuando entra en juego, y aquí viene un pequeño problema, te da mana rojo y mana verde. Así que cuidadito que no vas a tener dos rojos, vas a tener uno rojo y uno verde, cuidadito con lo que tienes que jugar el segundo turno, o el turno que juegues esta emisaria, pero bueno, muy buena porque es juego a la emisaria gratis y te juego otra carta más, y eso es muy potente. Luego, ladrón de los ricos, que es una de las mejores criaturas agresivas rojas de la historia también. Por 2 es un 2-2, prisa y alcance. Lo de alcance no es muy relevante, pero puedes hacer algún bloqueo, alguna boladora. Y luego ya sabéis, si atacas y tú tienes menos cartas en mano que el rival, lo cual va a ocurrir casi siempre en un mazo rojo, que tú tengas menos cartas que él. Exilio, la primera carta de su mazo, estaba mirando, estaba intentando certirarme de que era cuando atacaba a ella, y cualquier bribón que ataque, puedes jugar esas cartas exiliadas previamente con ladrón de los ricos. Vale, creo que el mazo no lleva ningún bribón más, porque esto, la criatura es chamán humano, ojito, la criatura del cumano. Esto es caballero, esto es bribón tras... Ah, esto es bribón también. Cierto. Ese también era bribón. Vale, y por último, en el coste 2, muy importante también, el caballero de fronte roca, que es caballero, por tanto, hace sinergia con el campeón ferviente, porque además, el caballero de fronte roca, además también, si pagas uno rojo, a velocidad instantánea, puedes jugarlo, como aventura, y da más 2 más 0 a una criatura de objetivo, teniendo en cuenta que esta tiene dañar primero, pues puede ser relevante, ¿no? ¿Os imagináis una partida? Primer turno, cabecilla, temerario, segundo turno, caballero de fronte roca, pues no está nada mal, es un ataque bastante fuerte para un segundo turno, y ya le has quitado 6 vidas al rival muy prontamente, ¿no? Podríamos decir... No, 5 vidas. Pero lo importante, sobre todo de este bicho, es la versatilidad, ¿no? Lo puedes jugar primero como un truquito de combate, y luego además, más adelante, como un 3-1 por 2 de mano, un bicho que pega más que lo que cuesta, lo cual siempre es bastante relevante, y además es caballero, como digo, para la sinergia con el campeón ferviente. Vamos al coste 3. En el coste 3, el importantísimo trasgo portacadenas. Esta criatura tiene épocas buenas y épocas malas. Las épocas malas son las que el metajuego de histórico se llena de mazos de control o de combo. Contra control o contracombo es malo, porque la mayor fortaleza del trasgo portacadenas no es que por 3 sea un 3-3 con dañar primero, eso es lo de menos. Lo importante es que al entrar en juego hace un daño a cada oponente y a cada criatura y Plainswalker también que controlan los oponentes. Así que, contra mazos como está el metajuego ahora mismo hay muchas criaturas pequeñas, hay muchos Plainswalkers, bueno, pues el trasgo portacadenas funciona muy bien contra ello, ¿vale? Luego, además, también hay muchos, muchos, muchos mazos de ganar vidas actualmente en estándar, así que es obligatorio jugar el ferocidón impetuoso. Al igual que el trasgo portacadenas ha habido épocas que no se jugaba en histórico, debido al metajuego, como os comentaba antes, el ferocidón impetuoso también le ha pasado lo mismo. Ha habido épocas en las que no se jugaba. Ahora hay algunos mazos de ganar vidas muy potentes, muy poderosos y el ferocidón es totalmente obligatorio. Por ejemplo, los mazos sacrifice, los de gato y horno, son fundamentales los ferocidones contra ellos. Y luego, sobre todo, los mazos verde-blancos de ganar vidas del combo de la ardilla y el iot y todo eso. Muy importante también ese tipo de... es contra ese tipo de estrategia, ¿no? Así que el ferocidón impetuoso, impetuoso, perdón, por 3 es un 3-3, o sea, no es ninguna maravilla, tiene una pequeña habilidad extra, amenaza, que lo hace difícil de bloquear, al igual que el trasgo portacadenas, por 3 es un 3-3, con una pequeña habilidad extra que no viene mal, pero lo importante es lo que viene a continuación y es que los jugadores no pueden ganar vidas y además, siempre que otra criatura entre en campo de batalla, le hace un punto de daño a su controlador. Llevamos además, para completar adicionalmente, un par de copias de gigante aplastabusos, porque el gigante aplastabusos es una chispa de coste 2, para hacer daño a cualquier objetivo puede ser muy útil, y luego también, si no, por 3 pega 4, que está bastante bien. Así que es una carta que no hace mucho daño, ¿no? Así que, bueno, por cierto, cuando le hacen objetivo al gigante aplastabusos, el controlador del hechizo o habilidad que le hace objetivo recibe 2 daños, ¿no? Hechizos, perdón, habilidades, ¿no? Hay algunas cartas de estas que hacía tiempo que no jugaba, lógicamente, pues como por ejemplo el campeón ferviente, desde que rotó de estándar, pues no lo he vuelto a jugar, el gigante aplastabusos lo he jugado muy poquito después, el ladrón de los ricos, pero bueno, son cartas que son fáciles de jugar, muy eficientes y funcionan muy bien. Normalmente de las tierras no suelo hablar, pero en este caso sí que va a hablar porque lleva muchas tierras muy importantes este mazo, la primera de ellas, Castillo de Monteascua, una copia para que no estorbe demasiado dado que puede entrar girada si no controlas otra montaña. Cubilderosgo, tres copias, dado que entra girada a partir del tercer turno y con que te salga una por partida, es suficiente, muy buena, una tierra que se convierte en criatura, ¿vale? Entonces, tierra que se convierte en criatura, tierra dopadora, ruinas de Ramunap, que bueno, si la partida se alarga y llegas a juntar cinco tierras en mesa, puedes ir sacrificando desiertos para ir haciendo esos dos puntos de daño a cada oponente que no hacen objetivo ni nada además, lo cual es también interesante. Y por último, una copia de Shokenzan, Origen de la Resistencia, porque es básicamente una montaña y bueno, en alguna partida puede que te ponga un par de tokens 1-1 prisa que te ganen la partida, podría ser, ¿por qué no? No es imposible, ¿no? Por cierto, no cuenta como montaña para el Castillo de Monteascua, por eso tampoco creo que merezca la pena llevar muchos de estos, ¿no? 14 montañas en total y un mazo sencillo. Así que, venga, vamos a probarlo, vamos a ponerlo en funcionamiento, a ver qué tal se comporta, a ver si hace bien su trabajo, vamos a jugarlo en Ranked, histórico, estoy bajo de Ranked porque últimamente no estoy rankeando nada, no estoy prácticamente jugando nada, ya sabéis que durante el mes de febrero hice mi último mes de directos en Twitch y he pasado a hacer los directos en marzo en YouTube, lo cual me ha supuesto mucho trabajo, organizativo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta el mazo. Vale, no me voy a quejar demasiado porque salimos nosotros y aunque no tenemos jugada de primer turno que se agradecería porque llevamos 12 cartas de coste 1, salir en este canal no es algo que ocurra todos los días. Así que me voy a conformar con ello. Da igual con que salga, ¿vale? Posiblemente lo más lógico sea salir por la montaña de primer turno. Vale, el rival ha hecho dos mulligans. Ya no está... Ya no está la artima añaditiva, en verdad la prohibieron. Voy a jugar la montaña enderezada para que el rival piense que puedo tener un choque y matarle a alguna criatura que pueda jugar de primer turno. Es mentira, pero bueno, él no lo sabe. ¡Uh! Es un mazo de combo. Menos mal que hemos salido de nosotros, eso nos da alguna opción, ¿vale? Tampoco muchas opciones, pero alguna. Bueno, de todas maneras, con esta salida de doble emisario del árbol ardiente, lo que puede ocurrir, y son malas noticias para nuestro rival, es que metamos filoascua en el siguiente turno. A pesar de que ha hecho un mulligan a cinco, como hemos jugado... Como hemos jugado tres cartas en el segundo turno, hemos podido extraer carta con el ladón de los ricos. La próxima vez que ataquemos con un bribón, podremos jugar esta carta. No me interesa demasiado, prefiero hacer, lógicamente, filoascua en el siguiente turno. ¿Vale? ¡Uy, ojo! Tiene el pared y en el cementerio, eso podría significar nuestra muerte. Vale, hacemos sokenzan, jugamos a este bicho que sería nuestro cuarto atacante y la filoasca o costaría solamente dos y le damos prisa al ladón de los ricos que ya tiene prisa. Así que no sirve de mucho, ¿no? Atacamos con todo. Y no somos letales este turno, pero bueno, puede que lo acabemos siendo el siguiente turno. Él puede que juegue la rata, es el mazo de combo de la rata, ya lo he jugado aquí en el canal, me imagino que lo conoceréis. Ojo, ¿qué le hemos exiliado? Un verso desmaterializador que nos puede dar la vida. Nos puede valer para ganar la partida. ¿Veis? La verdad es que el rival le ha salido perfecto. Ha hecho mulligan a 5, pero ha hecho segundo turno, descartarse el parelio, tercer turno, la rata, ¿no? Aquí nos hace un ataque muy fuerte, pero le quedan solo 7 de vida y creo que ganamos, probablemente. lo que voy a hacer es, esto es un daño extra, por cierto, muy... Esto pega de 6, si bloquea con esto aquí, con esto aquí, le pasan 2 y 1, 3, puedo, a ver, tengo diferentes formas de ganar esta partida, le puedo con el verso desmaterializador matar uno de los bloqueadores, ¿no? De modo que le entraría más daño, esto arrolla, yo creo que esta partida deberíamos ganarla, yo creo que va a repartir los bloqueos, 2 y 2, 4 y 1, 5... Sí, no veo que nos pueda ganar esta partida a él. Vamos a hacer el ataque, hacemos ladrón de los ricos, no sé si hacerlo ya de primeras, ladrón de los ricos, o esperar a ver cómo bloquea. Vamos a hacer ya. Sí, de modo que es suficiente para ganar la partida. Nos ha venido muy bien este ladrón de los ricos, como os comentaba antes, porque nos ha permitido, ya veis, jugar la carta clave que creo que nos da la victoria en esta partida. Aquí le pasan 2 de daño, se queda 0, al final con el daño de todo. Sí, efectivamente. Creo que si no hubiésemos hecho el verso desmaterializador, habría que echar las cuentas, no me voy a poner a echar las cuentas. Creo que si hubiese optado por la opción de jugar este dañito y estos dos dañitos, habría sido 3 daños, fijaos, un daño de aquí y dos daños de aquí, habrían sido 3 daños los que yo habría puesto en mesa. Sin embargo, al cargarme con el verso desmaterializador, una de sus criaturas que aguantaba 4, bueno, estaba la cosa ahí, yo creo, habría que echar las cuentas, no me apetece. Habría bloqueado aquí, habrían pasado 2, aquí, le habrían pasado 2 y 2, 4 y 1, 5, habría valido exactamente igual cualquiera de las dos posibles estrategias que teníamos a seguir. Nos daban las dos para llegar a ganar la partida. De hecho, en esta nos ha sobrado un daño que era el de Kumano contra Kakazan. De otra manera, creo que habríamos hecho más daño ahora que lo pienso, ¿no? Creo que habríamos hecho un daño más. Bueno, sin echar mucho las cuentas, sin pensarlo demasiado. Bueno, primera partida contra ese mazo de combo es cierto que nos ha combado en el tercer turno. Lo que pasa es que ese mazo necesita 2 ataques para ser letal, ¿no? Y con un solo ataque, como habéis visto, nos ha hecho mucho daño y deja 2 bloqueadores en mesa que nos frenan un montón la estrategia, pero, claro, necesita un segundo ataque igualmente para ser letal, ¿no? O sea, nos habría metado el cuarto turno perfectamente teniendo en cuenta que nos ha combado el tercero con un mulligan a 5. Ha hecho lo correcto, sinceramente, la verdad es que ha hecho el mulligan necesario para hacerlo. Bueno, pues estamos jugando contra Javier 14, ¿será Javier Domínguez? Vale, ojo, que volvemos a salir y esta vez sí tenemos jugada de primer turno. Tenemos solo dos tierras, eso puede ser un pequeño problema, pero bueno. ¿Hacemos la del caballero de fronte roca? Yo creo que sí, ¿no? Le damos prisa, quiero decir, lo que comentaba antes. Además lo gana de forma perpetua, o sea, podría hacer el más 2, más 0 con el caballero de fronte roca, ¿vale? Jugándolo como instantáneo, como aventura, y más adelante jugarlo como criatura e igualmente entraría con Batya. Digo Batya porque la verdad es que no nos podemos quejar demasiado con este comienzo de partida. Vale, ¿con qué hacemos el follow-up? ¿Con el ladrón de los ricos? ¿O con el caballero? ¿Me puedo guardar el caballero para más adelante, lo que estaba comentando antes, y hacer el más 2, más 0 y jugarlo, o algo por el estilo? Sería mucho más, vamos a hacer el ladrón de los ricos, ¿eh? La verdad es que saliendo, ojo, saliendo, yo no estoy muy acostumbrado a salir, lo veis muchas veces en mis partidas, en mis vídeos, y sobre todo en mis directos, y no estoy acostumbrado, y la verdad es que se agradece cuando sale, las partidas son más sencillas. Nos vendría genial una tierra, robar una tierra, quiero decir. Creo que no podemos jugar tierra, ¿no? Con esto, desde el top del mazo del rival, decidió rendirse. Pues sinceramente, si se ha rendido es porque no tenía una respuesta a lo que ya teníamos en mesa, era un ataque bastante fuerte lo que teníamos ya en mesa, o sea, fijaos, si no tenía respuesta a esto que teníamos nosotros en mesa, lo que venía después era bastante más poderoso, ¿no? Sobre todo este caballero de fronte roca que iba a ser si robábamos tierra, más 2, más 0, y además el 3-1 prisa, ¿no? O sea, una salida bastante buena. A ver, es un mazo, como veis, muy rápido, es recomendado para llegar a mítico porque incluso aunque pilles una mala racha de derrotas, victorias, hay 50%, 50% tampoco estás perdiendo mucho tiempo en cada partida y en muchas ocasiones pues simplemente vas a ganar la partida y ya está y a correr, ¿no? Como estáis viendo. Vamos a ver si en esta partida se nos da mal, ¿no? Que no salgamos nosotros y que la partida sea realmente complicada, un mazo de ganar vidas, a ver si nos robamos el dinosaurio que impide ganar vidas, un poco que haya más interacción entre los dos jugadores porque la partida anterior, la primera partida, el rival era un mazo de combo que sí, nos ha combado pero no ha podido con nosotros, volvemos a salir nosotros. Eso sí, es increíble lo mal que hemos robado en las tres partidas. Esta mano es bastante mala, me la voy a quedar porque salimos nosotros pero es bastante mala porque no tengo un acompañamiento para esto de segundo turno. O sea, no tengo otra carta de coste 2 que jugar con la emisaria así que es un poco tirarla... Vale, ya da igual lo que os diga. No, yo me quitaría el gigante aplastabuesos si fuese él. Nos viene bien que empiece perdiendo dos vidas, ¿eh? Me quita una cosa que hace dos años y a cambio pierde dos vidas. Vale, ya, perfecto. O sea, hoy es mi día de suerte. Hoy debería ir a echar la lotería porque probablemente gane la lotería y me quede súper a gusto. A ver, ¿qué viene por aquí? Una desactivación de jugar pero hay que atacar para poder usarla. Y además, creo que no puedo jugar la parte de tierra. Creo que no puedo jugar la parte de tierra. Puedes lanzar, al decir lanzar, quiere decir lanzar hechizo, no cuenta. Cuando juegas una tierra no es lanzar la tierra, es jugar la tierra, así que no valdría. Vale, ¿llevará removals masivos el rival? Puede ser que sí, puede ser que no, nunca lo sabremos. Vamos a atacar primero. Tiene un mana negro, puede tener un fatal push. Efectivamente, tuvo el fatal push, se empujó un fatal. Era casi lo único que podía tener que parase su prioridad. ¿Con qué continuamos entonces? Con ferocidón parece un mazo muy de control, ¿verdad? Ferocidón puede hacerle... No tiene pinta de que el rival lleve criaturas, ¿verdad? Voy a hacer el... Bueno, espérate, no, vamos a hacer el ferocidón impetuoso, precisamente porque si lleva alguna criatura, cuanto antes esté esto en mesa, mejor, y además, cuanto más me guarde el trasgo portacadenas, también mejor, ¿no? Vale, ojo, ¿sabéis lo que va a ocurrir en esta partida? Realmente ganemos la partida con las tierras. Vale, tenemos cuatro cartas en el cementerio, o sea, es decir, esto gana toque mortal cuando tengo ocho cartas en el cementerio. Ouch, nos lo mató, qué duro. Vale, no bloquea, pero ahora viene la sorpresa desagradable para él, que es el trasgo portacadenas, lo que os decía antes. Al final hemos hecho el correcto, hemos hecho un daño extra gracias a este ferocidón y le hemos matado a la criatura gracias al trasgo portacadenas. Lo que os decía, seguramente ganemos con las tierras porque tenemos el cubil de losgo para atacar, que vamos a usarlo. No voy a hacer contra un mazo, es una dimir de bribones, es un mazo de dimir de bribones, un agrocontrol, ¿no? Voy a atacar con esto, porque no voy a hacer filoasco, porque probablemente el rival tenga algún tipo de contrahechizo o algún tipo de anticriatura sobre la criatura que yo vaya a equipar. Es un poco tirarlo a la basura, ¿no? Era filoasco probablemente. Nos mató la tierra, vamos a sacar el mano rojo en respuesta porque es gratis y pegamos de 5. Le decía que seguramente ganemos con las tierras porque o bien le gana la partida el cubil de losgo atacando, que ya no va a ser porque ya nos lo ha matado, o bien le ganamos la partida simplemente con los daños de las ruinas de Ramona. Fijaos que está en 5 de vida el rival. Este turno sí vamos a intentar la filoasco con las 4 tierras que tenemos. Le quedan 2 cartas en mano. Puede que tenga más juntas, se acaba de descartar un censurar, por cierto lo acaba de ciclar para robar carta y ojo que sí tiene colmena del ojo tirano. Vamos a atacarlo primero. Hemos robado otra tierra, hemos robado muchas tierras en esta partida. Llevamos ya robadas 6 tierras con el cubil de losgo que nos ha matado antes, pero fijaos que casi hasta lo hemos agradecido. Vamos a ver si bloquea. Puedo bloquear con la colmena del ojo tirano. Vamos a dejar que él haga. Parece que está haciendo cosas, vamos a dejar que él haga cosas y cuando haya hecho sus cosas le hacemos la filoasco y a lo mejor hasta ganamos de forma sorpresiva. Vale, ya me ha ganado entonces. Dejamos que bloquee, que haga lo que quiera. Bloquea al 3-3, daña primero, da igual a quién le hagamos la filoasco porque está solamente le ha dado mana negro. Pues bueno, Dimir Bribones era el mejor mazo de estándar del año pasado, y en histórico no es el mejor mazo, desde luego, ni muchísimo menos, pero no es mal mazo en absoluto. Como habéis visto, parecía que no se le acababa nunca el fuelle, o sea, ha tenido quitacartas, anticriaturas, contrahechizos, criaturas muy buenas como la sicaria, más contrahechizos, más contrahechizos, o sea, es un mazo realmente muy bueno y ha habido un momento en el que podría habernos controlado. Si nos llega a matar estas... Lo que pasa es que le me ha metido mucha presión desde el primer momento y luego las tierras, las ruinas de Rambunab y el cubil de los Goya habrían sellado esta partida. La verdad es que el mazo, habremos jugado solamente tres partidas, no han sido muy difíciles porque quizás los rivales tampoco han puesto mucho de su parte, pero tampoco me voy con mala sensación en absoluto de este mazo como que no puede ganar muchas partidas. Mi sensación... O sea, antes de grabar el vídeo mi sensación era que este mazo era muy competitivo, mi sensación al grabarlo sigue siendo la misma. Ya digo que hemos tenido un poco factor suerte a nuestro favor, tenedlo en cuenta, nunca penséis, 3 victorias de 3 partidas 100% de win rate, pues no, porque eso es mentira, a lo mejor juegas otras 3 partidas y pierdes las 3, ¿vale? Pero bueno, la sensación ha sido bastante buena y me imagino que a vosotros también nos habrá dejado más o menos este mismo buen sabor de boca que me acaba de dejar a mí. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!